En el cierre de la fecha 5 del fútbol profesional colombiano, Deportivo Cali empató 1-1 con Águilas Doradas, encuentro en el que el delantero monteriano Andrés Juan Arroyo rescató al conjunto azucarero. Arroyo, que regresó a Cali después de su paso a préstamo en Jaguares de Córdoba, ha recibido la confianza de Jorge Luis Pinto en el inicio de un nuevo proceso para así revertir la situación de las últimas temporadas en la Liga Bet Play de Mayor. Para el partido contra el cuadro de Rionegro, el monteriano de 21 años fue nuevamente titular y se despachó con un golazo de larga distancia al minuto 55 para poner el resultado en tablas. Previamente, Jan Pineda había puesto en ventaja la visita en el inicio del tiempo complementario. Así las cosas, Arroyo suma dos anotaciones en tres partidos en el inicio del torneo, mostrando las ganas de por fin despegar su nivel en el equipo caleño.